Quédale, quédale ¡Ay! 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 ¡Juiveriski! Pues amigos nos encontramos en Durango y aquí en el centro, nada más y nada menos que en la 4ª Centenario colocaron la pista de hielo gratis ¡Ey! ¡Una pista de hielo! A ver si nos damos un ranazo Dime la verdad, dime la verdad ¿Has patinado alguna vez en tu vida? No, yo fui patinador profesional ¡Nadie! En los juegos típicos de invierno yo participaba ¡Ay! ¿Por qué te ríes de mí? Oscarín nunca ha patinado sobre hielo ¿Tú eres patinadora profesional también? A ver, a ver, a ver, a ver Mira, esa se ve que es patinadora profesional El cascanueces, eh La verdad es que nos está dando miedo porque miren en la parte de aquí atrás hay una ambulancia O sea, a ver cómo O sea, nos van a llevar ahí, ¿no? No, no, no Ya llegamos al área en donde se comienzan a repartir los patines Pero yo sé que a Oscarín le huele la patrulla Mira, me va a pena que me huele la pata ¿Virtió usted? Claro que sí ¿Cuántas veces? La verdad, ¿cuántas veces se cayó? No, ninguna Ay, profesional, profesional, ¿no? La señora trae bolsas de aire ahí atrás Me va a meter la pata ¡Jajaja! 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 Ahora huélase la mano ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ok, amigos, se va a poner sus patines ¡Jajaja! 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 mira aquí la señora porque está tapando la nariz señora huele que huele feo si huele a ver esta porquería avientenla por allá no manches si yo si me los puse así no tiene que ponerte bolsa le huele la pata para que sí disfrútalo disfrútalo para tu instructor esta pista el empresa servicio a mil personas diario y para avanzar ándale no 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 ya 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 le entendí mira ve nada más oscarín no le sabe muy bien entonces bueno bueno nada más oscarín quiere que me siente a ver a ver a ver a ver a sentar nada más derecho 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 no hay mayor ridiculez que la que estamos haciendo ahorita como que ya le entendí la verdad ya le entendí bienvenido sean ustedes bienvenidos a la pista de hielo pásenle pásenle si no le sabe avísenos avísenos de si no le sabe mira creo que la niña no le sabe divertida oigan ya le han patinado alguna vez ustedes nunca ahí está sube 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 su pie paseo de olav en el paseo de lado no 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 es autógrafo tienes que firmar la responsiva antes de subirte a las donitas tienes que firmar la responsiva oye no son muy peligrosas las donitas es muy tranquilo pero como ustedes están en los zafados yo creo que va a ser peligrosa si usted viva en durango o está cerca de durango láncese para que se divierta verdad cari ok me agarro ya se fue hasta allá no manches y se fue casi se la llevas casi se la llevas venga a aventar de ahí eh si si ya se fue hasta allá va la segunda pero no me vas a esquirar tanto eh si te pasas eh te pasas uuuh uuuh échale ay 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 mis queridísimos amigos esto es durango si te gusto el video dale manita arriba le manita suscribirte te invito a que actives la campanita y un hui huirisqui los destrampados llegan hasta tu colonia ahora te vas siguele 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 a patinar a patinar siguele siguele te grabo te grabo te grabo orale orale ay los destrampados llegan hasta tu colonia hasta tu colonia los destrampados llegan hasta tu colonia en la calle en la plaza nos puedes encontrar y con nuestras locuras te divertiras hasta tu colonia hasta tu colonia hasta tu colonia los destrampados llegan hasta tu colonia ay bye y y y y y